Hola amigos de Youtube, y sean bienvenidos al prólogo de, Superman caía en Marvel, a ver que les guste el prólogo, agarre sus palomitas y pongarse cómodos a la intro. ¡Gracias! Prólogo. Ya había pasado un tiempo después de, la Liga de la Justicia el mundo había sido, protegido por los héroes, que serían famosos que todo el mundo, los adoraría los héroes y atraparía a todos los villanos, ladrones que se enfrentaban. Pero un día cambiaría todo para el héroes más fuerte del mundo Superman en la casa de Clark Joseph Kent, estaría viendo la televisión, que miraría una noticia que el explotor estaría destruyendo una parte de la ciudad, bueno ya es hora de la diversión, dijo Kent que se iría con su viejo traje, el mismo en la batalla que tuvo con Thor, que se lo ponería el traje, para después volar a Metropolis a una gran velocidad. Mientras tanto un robot estaría destruyendo a su paso, la policía intentaban detenerlo, pero el robot lanzaría unos misiles explotados los autos, pero por suerte los policías se alejaron, pero aparecería Superman que las personas darían aplausos por el héroe, Pero en el robot salaría Lex Luthor, vaya, vaya hola Superman, Lex Luthor otra vez tu no cabo, como me llamantes maldito, dijo Lex Luthor metiéndose a su robot, Superman se ponería en guardia, los personas serían espectadores. El robot dispararía con una minicun pero, Superman lo esquiva y le da un golpe, pero robot le da un fuerte golpe, haciendo que el kittoniano chocara con un edificio, para después Lex Luthor lanzaría misiles explotando, ¿qué pasó Super? Lex Luthor no pudo terminan que unos rayos láser le daría a su robot, ¿pero qué? Superman estaría enojado, que Lex Luthor se ponería nervioso, por desesperación lanzaría todo su armamento, pero Superman recibiría con todo pero no le hacía nada, Superman le daría un golpe al robot, haciendo que choque con unos autos, Lex Luthor intentaría darle un golpe. Pero Superman agarraría al robot, para subirlo al cielo, para después dejarlo caer a una velocidad hasta, impactar en el suelo provocando una cláter, todas las personas, la policía y Superman mirarían al robot todo destruido y al Lex Luthor, estaba mal herido, los policías apuntaría sus armas al villano, para después arrestado, que las personas halagarían a Superman, el kittoniano solo ponería una sombrisa, para después irse volarlo. Ya en unos minutos, Superman estaría recalgándose con los rayos del sol, cuando se redajaba de la pelea del robot, pero el héroe sentiría una pecesiría muy fría, que este miraría a todas partes, hasta que miraría un portal, Superman se sorprendería pero miraría como ese portal, se hacía más grande y haciendo una cortina de viento, que comenzaría a sorber a Superman. El héroe intentaría escapar de ahí, pero el portal hacía con más fuerte, Superman luchaba que el extraño portal lo lleve, pero era inútil para después ser absorbido. Superman estaría en una oscuridad, con muchas estrellas y brecha de colores, y estaba cruzando con esas estrellas, pero miraría a un robot gigante de color azul, pero junto a dos robots de 20 metros. El primero era de color verde oscuro con una bola de pichos, y el segundo era del mismo que el robot, pero era más robusto y con un reactor en su pecho, que esos robots entraría a una brecha, pero que está pasado, dijo Superman, pero miraría a un monstruo gigante estaba hablando, con un ser iluminoso. Pero Superman miraría a una brecha, siendo que cada vez, que se acercaba la luz se hacía más grande hasta que pone negro. Mientras tanto en otra parte, estaríamos viendo a una base gigante, que una persona con un traje negro con barba, y un parche en el lado izquierdo, este mismo estaría viendo las estrellas, y pensando sobre la nueva agencia de héroes de nombre Vengadores. Pero en ese momento miraría un portal en el cielo, y de ese portal una bola de fuego, caería a toda velocidad hasta llegan al suelo, haciendo un mini terremoto que el hombre se sujetaba de la valla, de la ventana de la base. Nick Fury miraría el cráter que causó la bola de fuego, los guardias y Nick Fury se acercarían al cráter, viendo a una persona con un traje de color azul, con un S en el pecho y una capa roja, pero que este tipo, dijo guardia, Fury ordenaría a los guardias que se llevara sujeto, a la base y que recibiera atención médica. Ya en dos horas, Superman estaría en una cama con monitores, Nick Fury estaría sentado al lado de la cama, y había llamado a Tony Stark para hablar sobre que ocurrió allá afuera, pero este mismo le preguntaba es, ¿Quién es este hombre? A fin del prólogo, próximamente capítulo 1, bueno amigos de Youtube si ya se que es corto, pero es un prólogo si este video tiene mucho apoyo, sacaré el próximo video pero bueno, estos son los fanfictos de Hips y buena suerte a los autobots. Hips y buena suerte a los autobots.